Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero que todo quiero saludar a todas las personas que se han congregado para poder escuchar esta charla que se llama Patrimonio Industrial Penquista, la provincia de Concepción, perspectivas históricas para su valoración, que se da también en el marco de la celebración, no ni siquiera del día, sino de la semana o del mes del Patrimonio Cultural en Chile. Quiero agradecer a Guido Larzo, que es el director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo, por darme esta oportunidad. Con él hemos hecho una buena alianza para trabajar en conjunto con la Biblioteca Municipal de Concepción, que es de donde yo me desempeño, ¿verdad?, para difundir el patrimonio, la cultura, la literatura en el Gran Concepción. A Mari Carmen también, que estaba presentándome, por permitirnos, ¿verdad?, y ayudarnos en toda la logística. Estamos también transmitiendo en vivo por el Facebook de la Biblioteca Municipal de Concepción, y agradezco también a todos los que han ingresado en este Zoom. Yo veo algunos, a Patricio, Japsia, Enrique Burgo, a Carlos Navarrete, así que a todos los que también están conectados, sean bienvenidos. Iniciemos, y al final va a haber una oportunidad también para que ustedes puedan hacer sus comentarios o preguntas. Bueno, la Bahía de Concepción tiene una ocupación moderna, ¿verdad?, por lo menos de cuatro siglos. Víctor Solar Manzano, que era un periodista afamado, que escribió el prólogo a la historia de Concepción de Fernando Campos Harrier en 1979, decía, Cada 100 años, la ciudad era borrada de la faz de la tierra, mientras París ha tenido solo una catedral en 800 años, Concepción, en la mitad de esos años, ha construido siete catedrales. Y esa es la verdad. Esta historia, ¿verdad?, de la Bahía de Concepción, es una historia de muchas transformaciones, es una historia de diversos asentamientos, más la propia ciudad de Concepción, ¿verdad?, ustedes saben que fue trasladada, ahí vemos en el mapa del siglo XVIII, ¿verdad?, en donde quedan las ruinas en el valle de Concepción, en el valle, perdón, de Penco, y se va al valle de La Mocha. Es una ciudad, ¿cierto?, que es fundada en un valle telúrico, y podemos nombrar desde la época colonial, en el cual nosotros tenemos registros, seis, siete terremotos y algunos tsunamis, ¿cierto?, de gran importancia. Es por eso que es legítimo preguntarse cuál es la identidad, o cuáles son las identidades de la Bahía de Concepción. Es algo muy legítimo, y obviamente esto tiene mucha importancia, ¿verdad?, sobre todo en los traslados que ha tenido, no solamente Concepción, podemos poner, ¿verdad?, en 1764 el caso de Concepción, pero también ustedes conocen el caso de Chillán, conocen también el caso de Santa Juana. Y es por eso que nos preguntamos cuál es la identidad, porque debemos recordar que en base al reconocimiento de las identidades, al reconocimiento de la identidad de una comunidad, de un grupo social, se fijan entonces, ¿cierto?, de mejor manera las categorías valóricas que nosotros les damos a los bienes, a los paisajes, y es lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, patrimonio cultural. ¿Qué es eso? Que es una categoría valórica que uno le entrega a un bien con la finalidad de que sea preservado y que sea difundido. Y sin duda que la Bahía de Concepción tiene muchas identidades. Yo no voy a contestar, ¿verdad?, no voy a lograr responder esa pregunta, pero hay una identidad, ¿cierto?, comercial, hay una identidad, ¿verdad?, portuaria, hay una identidad de los hombres de mar, y así, una identidad universitaria también. Hay muchas identidades, pero es importante también ir reconociéndola y algo que es muy importante para nosotros es la actividad económica en la materia que nosotros vamos a trabajar. Ahora bien, la actividad económica, no cabe duda, ¿verdad?, que condiciona la identidad de una comunidad. Está imbrincada en el tejido social y ha permeado, en buena parte, toda una sociedad. Piensen ustedes, ¿cierto?, en el caso de Lota, o piensen ustedes en el caso del barrio Bellavista, de Tomé. Es más, si ustedes observan la formación de las ciudades en los últimos 80 años, se van a dar cuenta que en gran parte es la actividad económica la que va forjando la ciudad, la que va desarrollando, ¿verdad?, su traza urbana, y es por eso que la industria, las actividades económicas, son inseparables en la historia moderna de nuestras comunidades, sobre todo en la historia moderna de la provincia de Concepción. es la industria o con la industria que se va co-construyendo, ¿verdad?, la ciudad. Y nosotros conocemos, ¿verdad?, el caso de la disciplina histórica, lo que nosotros llamamos el paternalismo industrial, que es una práctica asociada a las políticas sociales que efectúan las expresas o las industrias con la finalidad de asegurar el capital humano para su faena. Una definición muy buena la podemos tomar de Milton Godoy, que escribió un artículo muy interesante que yo le invito a que ustedes puedan descargar de Google, que se llama Las casas de la empresa paternalismo industrial y construcción de espacios urbanos en Lota entre 1900 y 1950. Y él señalaba sobre paternalismo industrial que es un conjunto de mecanismos de control que tiene la empresa destinado a cubrir las necesidades de las demandas sociales de los trabajadores a saber, por ejemplo, la vivienda, la salud, la educación de los infantes, la entretención y algunos aspectos de la sociabilidad. Utilizados por la empresa para adaptar a sus operarios a las demandas, cierto, al interior de las villas o de las poblaciones que están diseñadas de cierta forma, ¿verdad?, para asegurar la existencia de mano de obra para cualquier faena. Piensen ustedes, ¿verdad?, en los conjuntos mineros o piensen ustedes en el barrio Crab, en Penco, en donde se reúnen este conjunto de características en donde las personas viven en aquel lugar, pueden estudiar en aquel lugar, pueden ir a la iglesia, en la capilla, cierto, que había forjado la empresa, cruzan, verdad, la calle principal y llegan a su estadio, pueden hacer deporte, pueden ir al teatro, pueden ir a la clínica si es necesario y todo eso es para asegurar al trabajador para que el trabajador, cierto, esté satisfecho en las demandas sociales y pueda, verdad, la empresa asegurarse en la escasa mano de obra al inicio de las actividades industriales en Concepción. Y es por eso que nosotros observamos, verdad, en la historia reciente de nuestras ciudades, observamos que el club deportivo, por ejemplo, se llama Serrano en Tomé, asociado a la industria del textil, o se llamaba, cierto, esto, por ejemplo, en Lirquén se llamaba Bipla, verdad, o se llama Minerales en otros sectores, es por eso que ustedes observan, verdad, que las ciudades como Chihuayante, como Penco, como Talcahuano, el caso de Penco es paradigmático, en los tiempos, cierto, del auge de las industrias, Penco llegó a tener dos teatros, el teatro de Fanalosa, el teatro, verdad, de la Crab, y hoy día, verdad, no tiene ninguno, por lo tanto, no se puede describir la historia de los últimos 80 años de nuestras ciudades sin pensar y sin tener en consideración la actividad económica que está imbrincada, como yo les decía, en el tejido social, ¿qué podríamos decir de Chihuayante si olvidáramos cierto Chau, si olvidáramos Chilean Mills, ¿qué podríamos escribir de Penco si no nos acordáramos de la loza, del azúcar, ¿qué podríamos escribir de Talcahuano si no nos recordáramos de la dársena y de tantas industrias o de Tomé, la textilería de Lota, Coronel, toda la cuenca de Arauco sobre el carbón. Y esto es muy significativo porque el Estado era muy pequeño, muy centralizado y además tenía muchas carencias económicas, es por eso que no alcanza a llegar ni su burocracia, ni sus obras públicas, el Estado está lejano a las periferias de la provincia, quienes son por lo tanto los que van co-construyendo la ciudad son en buena parte los propios propietarios de las industrias, por eso no es difícil hallar para los que hacen estudios de historia local, ¿verdad? que el cuerpo de bomberos haya sido auspiciado y su primer capitán haya sido, ¿verdad? el gerente de la empresa X o el carro de bomberos llevara en honor al hijo del empresario X o inclusive hay casos en donde los propios alcaldes están asociadas a estas industrias porque al final del día como el Estado es pequeño, es centralizado, tiene muchas carencias, no alcanza a llegar ¿verdad? con todo su poder, con toda su burocracia, con todas sus obras públicas a las periferias de la provincia. Por lo tanto podemos señalar ya completamente que la actividad económica va forjando una identidad en el territorio pencopolitano ¿y cuál es esa identidad y cuáles son los ciclos fabriles que se dan? Bueno, tenemos desde un ciclo triguero desde la colonia tenemos un ciclo minero pero los grandes momentos los podemos dividir en estos periodos desde 1860 a 1914 vamos a tener una preindustrialización o sea lo que decía ¿verdad? Gabriel Salazar vamos a tener el paradigma industrializador que consistía en que el Estado buscaba patrocinar y desplegar dentro de todas sus posibilidades un conjunto de políticas económicas proteccionistas para incentivar el establecimiento del capital consolidar un grupo empresarial satisfacer la demanda de bienes básicos necesarios ¿verdad? y movilizar a los trabajadores a una cualificación ahí están por ejemplo la creación de las textilerías en Tomé la creación del azúcar o la creación ¿verdad? de la loza en Penco en este periodo tenemos en los años 14 ¿verdad? al 30 ya un establecimiento más formal un establecimiento más masivo y que además tenemos grandes industrias que se levantan y conglomerados con todo su aparato ¿verdad? industrial y social como las zapaterías la provincia de Concepción ¿verdad? es una industria que en el siglo XX se caracterizó por la zapatería y hace muy poco veíamos ¿cierto? la decadencia y cómo inclusive albano ya terminaba por cerrar las cervecerías las panaderías eran una gran industria también la molinería de esta época decir anteriormente ¿verdad? en el ciclo de 1860 1914 que también Concepción miraba muy muy codiciosamente hacia la frontera no nos olvidemos que cuando se instala la pila Ceres lo que se pone cierto es a la diosa de la agricultura y no efectivamente mirando a la catedral sino miraba hacia la frontera y gracias a la incorporación ¿verdad? de la frontera fue que esta provincia también penquista gracias a su puerto de Talcahuano se pudo robustecer y pudieron llegar muchos capitales por ejemplo piensen ustedes en la familia Buster y como cierto con su banco con sus molinos con sus trigos ¿verdad? con sus con sus productos salían ¿verdad? y se establecieron también en Concepción y salían por Talcahuano 1940 y 1982 bueno tenemos la nueva independencia de Chile la independencia económica ¿verdad? está el paradigma que cambia un paradigma en donde vamos a producir en donde se funda muy la fundación muy importante de la compañía de acero del Pacífico ¿verdad? en nuestra zona gracias a los aportes de Corfo y gracias ¿verdad? a los mecanismos de reconstrucción y los aportes de reconstrucción posterior al año 39 y al final tenemos después de los años 82 lo que muchos de ustedes ya han vivido que es una industrialización frustrada una desindustrialización y una reconversión que es lo que nosotros debemos un poco discutir ¿verdad? el día de hoy y miren este mapa que es muy simbólico de la ciudad en los años 50 miren cómo se representa la ciudad ahí van a observar ¿verdad? usted a Tomé con chimeneas van a observar a Penco con chimeneas van a observar a Coronel con chimeneas van a observar a Chihuayante con chimeneas y al lado ¿verdad? de la diosa Ceres al lado de la estación de ferrocarriles que también es parte del patrimonio industrial ahí también están las chimeneas una provincia de Concepción que anhelaba ser productiva que anhelaba tener más chimeneas porque hoy día ¿verdad? la concepción de las chimeneas ha cambiado un chico ve una chimenea y piensa inmediatamente en contaminación nuestros padres nuestros abuelos pensaban en chimeneas y pensaban en conceptos de progreso de adelanto ¿cierto? y las ciudades luchaban por quien tenía más chimeneas bueno vamos ahora a ver lo que es el patrimonio industrial teniendo en cuenta que consignamos ya que la actividad económica y todo lo relacionado a la industria tiene una gran importancia dentro de la provincia de Concepción que en este caso estamos estudiando ¿cómo define o cómo se define el patrimonio industrial? bueno vamos a ir al Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial que es más conocido por sus siglas TIKI y que es consultor de ICOMOS y además obviamente de UNESCO a los cuales yo les invito que ustedes entren a su página revisen descarguen las publicaciones y lo puedan seguir ellos definen el patrimonio como el conjunto de restos de la cultura industrial que posee un valor histórico tecnológico social arquitectónico científico estos restos consisten en edificios en maquinaria en talleres en molinos en fábrica en minas y sitios para procesar y refinar almacenes y depósitos lugares donde se genera se transmite y se usa energía medios de transporte y toda su infraestructura así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria tales como la vivienda el culto religioso o la educación es por eso que también nosotros definimos como patrimonio industrial los complejos de vivienda probablemente muchos de ustedes viven en complejos de vivienda creados por la industria los complejos deportivos que también son parte de la herencia industrial las estaciones de trenes los colegios que recibieron aporte verdad también industrial las capillas hay muchas capillas en la provincia de concepción que tienen un origen verdad también relativo a la propia industria permiso bueno las características del patrimonio industrial es que rememoran verdad una expresión de nuestra memoria histórica más reciente existe existe un amplio conocimiento verdad de nuestras industrias porque es muy probable que si nosotros hiciéramos una encuesta entre las personas que nos están escuchando todos reconocerían y pudiesen cierto mencionar de memoria 10 20 30 actividades industriales desarrolladas verdad en la provincia de concepción es más es probable que alguno de nuestros oyentes haya trabajado se haya desempeñado en torno a alguna de estas industrias o las nuevas generaciones cierto tendrán un padre como mi generación mi padre trabajó en la industria de la cerámica de penco y tal vez algunos tendrán a sus abuelos tendrán a sus bisabuelos verdad y tendrán más de algunos una historia familiar por lo tanto la primera característica es que el patrimonio industrial dice relación con nuestra memoria colectiva verdad histórica reciente y lo segundo es que hay un rápido deterioro y está expuesto a desaparecer ahí tomamos verdad las hipótesis que trabaja el historiador Ferguson inglés con la relación al colapso porque ustedes saben que nosotros verdad los seres vivos sufrimos todos la antropía pero vamos envejeciendo de a poco o eso es lo que esperamos verdad pero las industrias en cambio suelen colapsar de un día para otro ahí está el testimonio verdad de hace poco de los trabajadores del mano que los invitaron verdad legalmente a irse de vacaciones todos se fueron felices y cuando volvieron las puertas estaban cerradas cuando hemos entrevistado a muchos trabajadores por ejemplo de la industria de la cerámica del textil nos dicen que nos explican cómo la industria creció cómo la industria perdón quebró porque estaban trabajando a full y de un día para otro verdad estaban enviando pedidos a Estados Unidos estaban enviando pedidos a diferentes lugares y de un día para otro la industria se cerró es por eso que hemos visto muchos colapsos es más ustedes muchos de ustedes son testigos de muchos colapsos verdad toda la problemática de la textilería en Chihuayante en Tomé el colapso verdad ya definitivo en el año 97 de Eslota verdad el colapso en el año 76 de la Crab el colapso en el año 82 de La Losa y así un sinfín de otras empresas que de la noche a la mañana fueron desapareciendo y es por eso que el patrimonio industrial aunque tenga una gran relación con nuestra memoria reciente porque es parte de nuestra historia contemporánea es una uno de los patrimonios más amenazados y más frágiles que tenemos hasta el día de hoy producto de que colapsa de la noche a la mañana y cuando colapsa suele ocurrir que grandes predios quedan en la traza urbana de las ciudades y esos predios verdad son mirados con ojos lucrativos verdad para muchas constructoras y terminan arrasando con bodegas con infraestructura con los bienes inmuebles con los bienes muebles y después aparecen galpones verdad de la cuenta aparecen ciertos grandes torres edificios y ya no queda vestigio de las antiguas industrias que estaban y que dieron vida verdad a un barrio y que dieron vida a varias generaciones también se trata de un patrimonio de difícil reconocimiento si usted hoy día por ejemplo está en algún barrio como el Bellavista y si no tuviese el contexto de las industrias ni la historia uno podría reconocer las viviendas por ejemplo o si estuviese en un barrio ferroviario verdad como lo está también en Concepción y si no hay ninguna contextualización uno no se imagina que ese barrio que ese teatro que esa iglesia verdad que ese sitio le perteneció y fue construido entonces para la industria por lo tanto observamos mucho patrimonio tangible pero que es irreconocible porque no hay una señal ética porque no está contextualizado porque no tenemos verdad la historia detrás de aquel edificio mueble verdad inmueble verdad o tal vez del producto mueble que nosotros poseemos el patrimonio en la bahía de Concepción es crítico y sufre ciertas amenazas verdad las catástrofes son una ya decíamos cierto que estamos fundados en un valle telúrico mucha historia de la industria verdad es una historia también que también sufre las tragedias la caída de los silos por ejemplo destruyó patrimonio industrial es muy hermoso en la entrada de Vilumanque verdad las liquidaciones las quiebras como señalábamos y los negocios inmobiliarios que son una de las grandes amenazas que tiene la industria o el patrimonio industrial porque arrasa verdad y nosotros lo hemos visto en los últimos tiempos arrasa con todo vestigio y se construyen nuevas edificaciones cierto que no tienen ninguna significación y no se contextualizan verdad con el entorno y existe por lo tanto esta dicotomía en que tenemos patrimonio tangible menor a propósito de las catástrofes de las liquidaciones del negocio inmobiliario pero tenemos un gran patrimonio intangible por lo tanto cuando nosotros hablamos de patrimonio industrial o hablamos de patrimonio cultural cuando yo les pregunto a mi alumno que me nombren cierto un patrimonio cultural se recuerdan de inmediatamente del fuerte la planchada se recuerdan verdad de los sitios coloniales y hablamos de los fuertes verdad en la línea de la frontera pero poco o nada vamos a reconocer el patrimonio industrial porque todavía está en la memoria colectiva todavía están los obreros todavía están los empleados todavía están los refineros todavía están los trabajadores de Bellavista todavía están los trabajadores ferroviarios quedan muchos verdad y es por eso que no se tiende a proteger no se tiende a cuidar no se tiende a valorar el poco patrimonio tangible que nos queda porque pensamos cierto que lo que observamos es eterno y no nos damos cuenta verdad que estamos en una constante evolución en procesos estructurales de que hoy día hay algo y probablemente mañana ya eso no existe yo tengo acá un cuadro debemos actualizarlo con la última información pero observamos mire que a nivel nacional hace un año atrás había en Chile 37 monumentos nacionales bajo la ley 17.289 verdad que es sobre patrimonio en general 37 monumentos de la categoría patrimonio industrial declarados y en la bahía de Concepción solo dos y habían 12 solicitudes en marcha y en la bahía de Concepción solo uno y en la mayoría de estos patrimonios cierto están vinculados a la cuenca del carbón y las cifras crecen cierto si uno hace un estudio más pormenorizado verdad en la cuenca del carbón que sería Lota verdad Coronel y toda su área de influencia observemos por ejemplo un ejemplo una amenaza una destrucción una liquidación aquí observamos verdad una vista aérea de la industria de textil verdad de Tomé aquí ustedes pueden ver observar a ver si yo puedo con el mouse mostrarle la capilla Cristo Rey ahí ustedes la observan y todo esto era infraestructura también patrimonial acorde verdad la capilla una edificación más alta que todas las edificaciones por dignidad verdad por la solemnidad por lo que significaba para la época que todas las edificaciones que estaban al lado y ahí ven ustedes una una fotografía antigua recuerden que la capilla Cristo Rey fue edificada en el año 23 por Carlos Werner que era propietario en ese entonces de la fábrica en homenaje a la pérdida de su hija Edith que tenía 20 años y edificó verdad esta capilla que tenemos ahora tenemos estas estos edificios que se levantaron sin ninguna consideración verdad sobre la traza urbana especial que tenía este barrio y transformaron hoy día y pusieron una pared verdad de concreto y hoy día ya se perdió la visibilidad se perdió el sol verdad para esta hermosa capilla que también es parte del patrimonio religioso pero también es parte del patrimonio industrial por lo tanto la pregunta es ¿qué hay hasta el día de hoy y qué tenemos para conservar? bueno la fábrica bellavista tomé ustedes saben que hay una declaratoria de por medio hay harto tema hay que discutir verdad porque hay varias posturas en el patrimonio industrial hay una postura verdad urbana en donde los urbanistas señalan que este patrimonio desactivado verdad debe unirse a la trama urbana debe conservarse en parte hay otra línea cierto que son los más conservacionistas que piensan que todo el patrimonio cultural es cultura por lo tanto debe conservarse y a veces se comete el error verdad de que hay grandes elefantes blancos en la ciudad inmóviles protegidos por leyes que tampoco no apoyan económicamente y no traen aparejados proyectos de reconversión y eso hace verdad que lo que ha ocurrido también dentro de la historia del patrimonio industrial detome lo que nosotros estamos observando hay otros que piensan que deben reconvertirse ciertas áreas y otras áreas deben destruirse cierto y permitir que venga la modernidad que vengan nuevos propósitos para esos terrenos y los medios ambientalistas verdad que también es una rama muy fuerte que señalan que cualquier industria es un impacto para la naturaleza verdad y que debe reconvertirse estamos hablando verdad de la industria desactivada del patrimonio industrial entonces tenemos todavía mucho trabajo que hacer con la fábrica bellavista tomé se necesita escribir más sobre su historia se necesita tener un plan de manejo verdad de esta infraestructura necesitamos verdad constituir el museo de la textilería por ejemplo en estos espacios crear guías verdad y que el estado o con algunos financiamientos verdad privados terminen comprando parte importante de esta industria y pueda estar al servicio de la cultura y el patrimonio ahí tenemos algunas vistas modernas de el patrimonio verdad tan hermoso que todavía tenemos por rescatar que hay también para conservar bueno los productos hay una dicotomía verdad porque no solamente están los bienes inmuebles sino también hay mucha producción ahí ustedes van a ver la cervecería Keller van a ver una pasta de zapato de la refinería de azúcar van a ver productos de la molinería El Globo y van a ver cierto algo muy importante para la provincia de Concepción estoy pensando en Lota estoy pensando también en algunas fábricas de Talcahuano y sin duda en la fábrica verdad más que centenaria de Penco con la producción de la cerámica permiso tenemos también para conservar lo que queda de la compañía de refinería de azúcar que fue fundada en 1886 estas son vistas que ya no las tenemos pero las dejé en este se las presento porque junto a la sociedad de historia estuvimos trabajando realizamos charlas conversamos con la inmobiliaria usted está si se ubica está en calle O'Higgins verdad entrando después de la pasarela de los forjadores verdad entrando a Penco esto era lo que quedaba de la antigua fábrica Crab que después pasó a ser una instalación de fanalosa de sanitarios y por más que se trabajó lo único que se logró preservar era una antigua muralla por calle Talcahuano y algunos espacios de guardia de seguridad verdad a la instalación de este barrio pero lamentablemente todo lo que usted observa que en Europa que en otros lugares se reconvertiría verdad y podría ser un anfiteatro que podría ser una sala de exposiciones que podría ser un museo de la industria hoy día son sendos edificios verdad en donde no aporta mayormente a la identidad de la ciudad ¿Qué hay más para conservar? Bueno la industria de los Apenco o la antigua industria llamada fanalosa verdad heredera de una larga tradición que inicia en 1888 y ahí tenemos también antiguos registros de edificaciones que lamentablemente terminaron por ejemplo muchos se recordarán la antigua fábrica de vajillería que de la noche a la mañana yo me recuerdo que fui a vacacionar hace dos o tres años verdad cuando se destruyó y dije cuando regrese voy a contratar a un pintor para que haga un boceto espectacular verdad del depósito donde se vendía los productos y de la fábrica de vajillería cuando volví ya estaba todo destruido ya estaba todo demolido y hoy día se levanta un galpón de la cuenta verdad con una estructura horrorosa y no se preocuparon y lamentablemente la sociedad civil no demandó que por lo menos un espacio de esta fábrica de vajillería quedara verdad para conservar un museo de la cerámica un museo de la loza y lo que hoy día cierto penco penco de a poco ha ido preservando la historia por ejemplo del plato huilo ¿qué más hay para conservar? no estamos viniendo verdad del norte de nuestra provincia pasamos por Tomé ya estamos dejando penco con mitos todavía estamos esta es la granja es una vista del año 45 de un calendario si ustedes se vienen cierto por la carretera verdad concepción concepción penco si ustedes se vienen desde penco hacia concepción ustedes van a ver todavía desde la carretera que se ve este hermoso portal normando verdad y van a ver que gracias a la cuarentena hay unas máquinas que arrasaron con las caballerizas verdad probablemente para instalar edificios y este espacio que es un espacio que se puede reconvertir este espacio que es un espacio que puede ser un centro de eventos a quien no le gustaría verdad casarse en este espacio modelo verdad con esta infraestructura normanda que se puede recomponer verdad bueno es uno de los espacios que todavía podemos salvar y podemos reconvertir porque las personas cuando vienen y se bajan en el aeropuerto Carriel Sur se preguntan ¿dónde hay campo? y lo envían a Rere que está bien lo envían verdad al interior de nuestra región cuando a cinco minutos verdad en Conmito todavía hay plantaciones de lechuga todavía cierto se trabaja la ganadería verdad ustedes ya pueden apreciarlo con la carretera interportuaria en donde todos los días se trabaja verdad la riqueza del campo y está esta infraestructura que hay que rescatarla esto es lo que queda hoy y esta casa del administrador estuvimos cierto con la sociedad de historia de Penco le solicitamos a las personas que cuidaran todavía quedaba la madera chilena pero bueno lamentablemente todavía está su infraestructura pero las puertas las ventanas el piso fue destruido para leña para fuego pero todavía hay esperanza de instalar el museo del campo aquí en la antigua casa del administrador de esta granja con mitos sigamos bueno llegando a concepción tenemos la fábrica de cerveza que está en Pedro Valdivia que todavía cierto están sus restos aunque ustedes han visto que ya se está destruyendo porque va a haber un edificio que se va a construir institucional de una empresa de la zona ahí hay algunas etiquetas Keller que me fueron facilitadas por el coleccionista e investigador de la industria regional Oscar Aedo aquí hay unas fotografías antes de que iniciara la demolición estos últimos meses de esta hermosa industria y que eran uno de los últimos vestigios que quedaban en la zona urbana de Concepción de nuestro patrimonio industrial Schiavi ¿cuántos se recuerdan de Schiavi? ¿cuántos todavía en la casa de su abuela tienen algunas copas de cristal? el otro día alguien me escribía desde el museo de raíces de Coronel y me decían mire Boris lo que encontramos una teja de Schiavi que eran las tejas que estaban a la entrada de la fábrica de la cristalería que todavía permanece todavía ¿verdad? permanece esta fábrica este es el interior de la fábrica ahí están las tejas ¿verdad? que dice Schiavi lamentablemente su producción es casi irreconocible porque no llevaban sellos no tenían una marca y solo conocemos mucha de su producción gracias a los vecinos que trabajaron ¿verdad? en esta industria y que todavía se puede ¿verdad? salvar este predio y transformarlos ¿verdad? y reconvertirlos en un centro cultural porque recuerden que al lado muy cerca está la antigua estación Andalien que era la que conectaba ¿verdad? el norte de la provincia con Concepción ¿qué más queda? bueno la fábrica Paños Biodío que hay una institución que se dedica también al rescate patrimonial ¿verdad? donde destaca la labor de Luis Darmendray que ha trabajado mucho y han también han realizado muchas actividades ¿verdad? y sabemos que también esto todavía lo podemos rescatar porque está en peligro para ir cerrando ¿qué ocurre en otras latitudes? en otras latitudes existe por ejemplo las asociaciones de defensa de la chimenea y el patrimonio industrial de Málaga hay planes nacionales en torno ¿verdad? a la industria hay instituciones hay asociaciones y hay museos que se dedican a conservar el patrimonio se realizan planes anuales con inversión pública con inversión privada las personas que han podido por ejemplo viajar ustedes no sé los países pensemos los países vecinos si uno va a Puerto Madero ¿cierto? en Buenos Aires bueno uno puede comer en un restaurante que antiguamente era una era una bodega ¿verdad? del puerto uno puede ir a Río por ejemplo en Brasil y yo mismo estuve con mis pequeños hijos en una antigua industria de pescado ¿verdad? y que hoy día estaba acondicionada con un como un acuario que era el acuario más importante de Sudamérica así que hay muchas fórmulas hay que solamente echar a volar la imaginación y no hay que tampoco reinventar la rueda ¿verdad? y hay que comenzar a ver lo que está haciendo la UNESCO como yo les decía Tiki que es muy buena su página para poder sacar ejemplos comparados lo que está haciendo Europa por ejemplo Bilbao o lo que están haciendo ¿verdad? que ha sido pionero Inglaterra ¿verdad? desde el año 62 comprando adquiriendo antiguas propiedades y volviéndolas a reconvertir y en donde ayer habían por ejemplo hornos de cerámica hoy día dentro hay pequeños auditorios en donde se exponen películas y algunas charlas ¿qué podemos hacer nosotros? recuperar nuestra historia valorar escribir libros ahí yo les presento por ejemplo el libro Bellavista Oveja Tomé una fábrica en el tiempo que fue escrito por una serie de académicos donde está Armando Carter Rodrigo Lupi Luis López y hay una recopilación histórica sobre el aporte de Bellavista Oveja Tomé a la ciudad y a la nación yo mismo he escrito este libro que ustedes ven aquí al lado Cerámica en Penco Industria y Sociedad que es uno de los dos libros que he escrito en torno a la industria de la cerámica en Penco y hace muy poco apareció Memoria Textil Chihuayante relatos entre tejidos de la antigua verdad caupolicán hoy o como se conocía como la machaza verdad por varios personas investigadores locales de Chihuayante pero también hay algunos estudios sobre Lota hay algunos estudios sobre las minas de carbón en Coronel hay estudios por ejemplo también de Chau que apareció una tesis muy reciente hay una tesis en la Universidad de San Sebastián de unos alumnos míos del año pasado sobre Schiavi pero todavía hay mucho cierto trabajo por hacer hay que relevar el esfuerzo ballenero hay que relevar el esfuerzo de las minas de carbón en la bahía de Concepción conocemos mucho sobre el carbón en la cuenca de Arauco pero no nos olvidemos que en Talcahuano que en Andalien que en Conmito que en Penco verdad que en Lirquén que en Cocholwe que en Dichato también existieron minas muy importantes la mayor de ellas hasta el año 59 en Lirquén o sea hay que escribir hay que investigar hay que relevar les pongo un caso nosotros que trabajamos en la biblioteca de Concepción no ha costado un mundo encontrar la revista de Guachipato no ha costado un mundo encontrar las puertovisión antiguas de Puerto Lirquén no ha costado un mundo encontrar la revista Yarur de Chihuayante cuántas publicaciones en torno verdad a la historia industrial especialmente del siglo XX y que lamentablemente no las poseemos que no se conservaron que no están las colecciones las memorias yo pude escribir mi primer libro gracias a que tuve la oportunidad de encontrarme milagrosamente la memoria 1 hasta la memoria del año 62 si no hubiese tenido las memorias cómo sé los movimientos de los capitales cómo logró identificar verdad la historia industrial cómo se fue construyendo cuáles fueron los aportes quiénes son detrás de los capitales las personas las familias que iniciaron esta historia industrial luego la sociedad civil una vez que se haya investigado una vez que se haya puesto en valor debe fundar asociaciones debe reunirse debe crear asociaciones funcionales o corporaciones sin fines de lucro para poder crear propuestas de manejo de conservación de restauración de turismo patrimonial y esa es una labor de la sociedad civil en Penco yo les cuento por ejemplo una experiencia cuando presentamos el libro Cerámica el primer tomo fuimos al hogar Fanalosa en donde desde los años 30 fue fundado esa infraestructura hermosa que hasta el día de hoy permanece al lado del río Penco a una cuadra de la plaza pero estaba un poco decadente hablamos con el presidente del sindicato le señalamos con la sociedad de historia que íbamos verdad a presentar el libro pero había que pintar la fachada y pusimos con la sociedad de historia de Penco una placa porque a pesar de que el tercer punto a pesar de que tal vez no hay normas nacionales verdad que puedan cuidar que puedan conservar que puedan proteger infraestructura menor si deben haber normas comunales que puedan verdad decir este edificio es de interés patrimonial es por eso que con la sociedad de historia de Penco hemos puesto muchas placas y una de esas placas es en el antiguo hogar social y dice este hogar social fue fundado en 1933 etcétera etcétera y al final termina diciendo y es de interés patrimonial para la comuna entonces cuando una inmobiliaria vaya a querer comprar ese edificio va a haber esa placa y va a decir mejor aquí no me meto porque yo no quiero tener problemas verdad con la sociedad ni quiero tener protesta ni tampoco voy a destruir el patrimonio mejor me voy al predio de al lado y construyo cierto mi proyecto en otro lugar no en un lugar que esté normado para poder conservar y como bien les decía la tercera línea verdad es normal existen normas la norma general que hoy día está sufriendo modificaciones en la 17.289 verdad la ley de patrimonio y además hay que incentivar a que los municipios que los alcaldes que los concejales comiencen a trabajar con asesoría especializada en gestión patrimonial no puede ser que ciudades tan importantes verdad patrimonialmente como Talcahuano como Concepción como Tomé como Penco no tengan todavía una oficina de patrimonio una cosa es la oficina de cultura que se le achacan las actividades de gestión patrimonial pero otra cosa verdad es que debiesen tener también una oficina de gestión patrimonial como la tiene por ejemplo Valparaíso que cuando se va a hacer cualquier trabajo de modificación de una fachada o de un edificio inmediatamente se le pide un antecedente un informe al encargado de la gestión patrimonial que además es el que administra los archivos de obras públicas del municipio en donde están los planos de los edificios y está la información necesaria para tomar junto a un equipo interdisciplinario con arquitectos con urbanistas con cultores con historiadores una decisión sobre ese bien a intervenir ahí tenemos también una muestra de trabajos de exposiciones que estábamos haciendo en la antigua granja Cosmito y eso sería y les quiero agradecer mucho a todos ustedes que me hayan escuchado y que abrimos cierto el espacio con esta hermosa fotografía del antiguo barrio Crab yo no alcanzo a ver acá porque veo a Pablo con su colección de objetos patrimoniales pero al parecer ahí está la pulpería y debiese estar ahí también la iglesia que hasta el día de hoy se conserva y que debemos conservarla por 100 años más muchas gracias Mari Carmen y queda abierto el espacio a las preguntas si alguien tiene dudas comentarios muchas gracias Boris por este interesante paseo por el patrimonio industrial penquista la verdad es que yo estoy acá en mi casa con mi mamá viendo esta charla y ella recordaba muchos de los lugares que tú fuiste mostrando así que para muchos yo creo que es una instancia súper bonita poder recordar parte de la historia de Concepción y la historia de cada uno mientras tú estabas hablando Boris te cuento que algunas personas nos hicieron llegar sus preguntas a través del chat así que te las voy a ir diciendo para que tú puedas irnos respondiendo por favor Dan dice ¿cómo podríamos llevar este conocimiento a entender el patrimonio de la fábrica de Tomé-Bellavista y cómo es la relevancia de la industria en Tomé? Bueno como yo les decía lo primero que hay que hacer es estudiar todavía nuestra provincia de Concepción necesita de historiadores necesita de personas inclusive aficionados como los coleccionistas ¿verdad? que encuentran verdaderos tesoros en las casas no hay un archivo por ejemplo en Tomé que conserve la documentación el archivo histórico de Concepción que se funda en el año 2014 ha recibido donaciones y pronto nosotros vamos a poner a disposición de forma digital abierta a todo el público de forma gratuita íntegra documentos jurídicos que uno puede conocer ¿verdad? la evolución histórica de la industria por ejemplo de Bellavista pero todavía nos faltan testimonios no hay una universidad por ejemplo que se haya dedicado o el municipio de Tomé de entrevistar todos los días vamos perdiendo memoria ¿verdad? porque en los antiguos empleados porque en los antiguos obreros las personas que vivieron en este periódico de esplendor ¿verdad? el siglo XX de oro de la industria está muriendo y las nuevas generaciones con profesiones liberales que no han trabajado en la industria que no la conocieron se van a olvidar por eso creo que el patrimonio industrial especialmente de la provincia de Concepción y de Tomé es muy frágil pensemos que Tomé todavía no tiene a pesar de que hay una declaratoria que lo protege el dueño de la industria puede votar por dentro como ha pasado en muchas ocasiones porque no hay aportes estatales porque tampoco hay aporte de los privados porque no hay instituciones que gestionen la valorización y la puesta en valor de nuevos proyectos de reconversión ha pasado que mucho patrimonio conservado como patrimonio de monumento nacional por dentro sus propios propietarios terminan destruyendo o lo dejan ¿verdad? al arbitrio del tiempo y el tiempo termina destruyendo estos bienes inmuebles así que hay que ir a los colegios hay que hacer talleres de historia regional hay que incorporar el patrimonio industrial que sufre amenaza ¿verdad? en estos talleres hay que hacer visitas guiadas en Tomé están muy adelantados en relación a los trabajos que se han hecho en Talcahuano por ejemplo en Talcahuano todavía sí hay mucho más que hacer en Chihuayante hay mucho más que hacer pero yo creo que en Tomé están bien encaminados con las asociaciones que han hecho con las declaratorias pero todavía falta un proyecto potente con recursos estatales con recursos privados para poder reconvertir ¿verdad? estos espacios y tener un museo o tener un espacio de memoria de sitio o un centro cultural como una ciudad de Tomé se merece Muchas gracias Boris te voy a dar otra pregunta que dijo Alejandro Hidalgo él dice ¿cuál es el rol del Estado como ente formador y de integración social para vincularnos y conservar con el patrimonio material o inmaterial? Bueno el Estado cada vez más presente ¿verdad? no nos olvidemos que como autoridad también tiene una visión política sobre la historia sobre el patrimonio hay que mirar cierto la historia de los museos en Chile ¿verdad? nuestro centralismo nuestra historia estática ¿verdad? nuestra historia con los símbolos es parte del aporte del Estado el Estado le pagó a un francés ¿verdad? que era Claudio Gay para que escribiera siete libros de la historia y desde ese día ¿cierto? de principios del siglo XIX ¿verdad? la primera los primeros 50 años del siglo XIX tenemos una historia que es la historia física y política de Chile con siete tomos más dos tomos de documentos más dos tomos de atlas ¿verdad? con información histórica importante en donde nos dijeron esta es la historia y muchas veces el Estado y los municipios también ustedes observan cómo los municipios día tras día emiten verdaderos eh 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 verdaderos catálogos históricos ¿verdad? que también tienen una visión política es por eso que el verdadero gestor cultural y patrimonial no debe caer ¿verdad? es la tarea desbordable de creer que todo es patrimonio y además no debe ceder nunca a la presión política para decir esto es patrimonio y esto no es patrimonio es por eso que el Estado debiese aportar debiese normar pero yo creo mucho más en la visión inglesa en donde son los privados en donde es la propia comunidad que cierto se reúne crea corporaciones crea asociaciones y recibe aportes fiscales ¿verdad? como subvenciones pero ellos deciden ¿qué voy a conservar? ¿qué quiero para mi comunidad? ¿qué quiero para Talcahuano? ¿qué quiero ¿verdad? conservar de la industria bellavista? Perfecto y vamos a dar espacio para la última pregunta que hizo Katherine Camargo que dice ¿qué relación hay entre patrimonio y turismo? Bueno es muy importante ¿verdad? el patrimonio porque tiene su área sin duda en el turismo y el turismo ustedes saben que no está asociado en Chile al Ministerio de las Culturas ¿verdad? del Arte y el Patrimonio sino el turismo está asociado al Ministerio ¿verdad? de Economía por lo tanto en todo el mundo en los países sobre todo más desarrollados ¿verdad? el turismo es una gran fuente de ingresos y en Concepción en la provincia de Concepción también lo debiese ser veamos los casos exitosos por ejemplo de Lota una persona llega a Concepción conoce la provincia y lo primero que sabe de la provincia es sobre Lota quiere ir a las minas de carbón si una persona llega a Carriel Sur ¿verdad? y pregunta ¿dónde están las minas de carbón? uno inmediatamente lo envía hacia Lota pero podría enviarlo a 10 minutos a Lirquén donde también existieron las minas por lo tanto lo que yo propongo es que el patrimonio tenga una utilidad ¿verdad? en el turismo pero que también reciba el apoyo desde las gestiones municipales conformando ¿verdad? oficinas de patrimonio en donde se contraten a especialistas a personas profesores de historia arquitectos ¿verdad? que tengan un diplomado una formación en patrimonio para que ayude a la comunidad a través de procesos democráticos de poder fijar y dar estas categorías valóricas del patrimonio y posteriormente a eso a reconocer su patrimonio crear ¿verdad? estrategias de diseño para poder traer el turismo ahí están los museos el caso exitoso por ejemplo de Penco que funda un museo que en gran parte es un museo de la industria todo el segundo piso está asociado a la industria de la cerámica y a la industria de la loza y observamos como los turistas vienen llegando planes de diseño que permitan ¿verdad? circuitos Penco también gracias a este museo ustedes reconocerán ¿verdad? fue pintando murales murales con el platoguilo murales con la porcelana y hoy día ¿verdad? uno puede tomar llamando al museo el circuito de los murales de la antigua industria de la cerámica así que hay un nexo indisoluble entre patrimonio y turismo y se deben empezar a diseñar ¿verdad? todos estos procesos para que lleguen los recursos frescos y lleguen sin duda los turistas una cosa el antiguo verano en Concepción celebramos los que nos dedicamos a la cultura que por primera vez habían llegado más personas turistas en verano que en invierno porque las personas que vienen a Concepción en su gran mayoría vienen ¿verdad? por el turismo de negocios vienen por las universidades la mayoría de las personas que llegan a esta provincia viajan ¿verdad? porque hay intercambios hay charlas hay coloquios vienen a dar algunas clases pero hace un verano atrás celebrábamos que por primera vez la gente venía a nuestras playas venía a nuestros museos recorrían los parques y visitaba ¿cierto? nuestra historia industrial especialmente en Lota la verdad es que esperamos que veranos como ese se repitan Boris porque es muy bonito ver Concepción y sus alrededores llenos de turistas que quieran conocer nuestra historia tenemos tanto por entregar en la zona urbana como también alejándonos un poquito de la ciudad podemos encontrar historia muy muy importante de nuestra ciudad te quiero agradecer por participar de esta charla el día de hoy quiero agradecer también a todos los que participaron y se inscribieron les queríamos contar que Boris quería sortear unos libros no sé si nos puedes contar un poco de cuáles son los que querías regalar Bueno quiero regalar mis dos libros de la cerámica uno que se llama Cerámica Industria Sociedad y las piezas del olvido Perfecto entonces la forma de sortearlos es que vamos a hacer un cruce entre las personas que se inscribieron por el formulario y que hoy además están participando y entre ellos vamos a seleccionar los ganadores y los vamos a contactar por correo ¿Te parece? Muy bien Muchas gracias nuevamente Boris a ti a todas las personas de la Biblioteca Municipal estamos viviendo un momento complejo les recuerdo que en la medida que cada uno de ustedes pueda se queden en casa nos cuidemos y cuidemos al resto Muchas gracias y nos volveremos a encontrar en otra oportunidad Muchas gracias